La decimoquinta edición de la carrera popular de los chamuscaos estuvo, fundamentalmente, pasada por agua. Aunque la lluvia se mantuvo durante todo el trayecto, los corredores, sin embargo, no sufrieron ni se vieron perjudicados en sus marcas individuales. Bastante buena por el tiempo que ha hecho y eso creía que iba a ser un tiempo mucho peor, pero al quitarse lo que es el viento y todo eso hemos mejorado un poquito más que el año pasado porque la carrera es un poco más difícil, va picando para arriba, pero bastante buena. Porque estamos un poco metidos en el tema, cuando te gusta una cosa le da igual, ¿no? Le da igual que llueva, que haga un poco más calor, que haga más frío. Lo sufre, a mí hoy en Climencia del Tiempo que hay un rato que sufre, ¿no? Si hay mucha calor, sufre más, si llueve y tal, pero estar mentalmente, esto es prepararte mentalmente. Una vez que te preparas mentalmente, tú dices, tienes que llover porque llueva, tienes que hacer calor porque llega. Te preparas mentalmente y la mente llegamos bastante lejos. Antonio Ruano, ganador de la categoría de veteranos, comentaba que la climatología sufrida durante el recorrido ha podido ser positiva para el transcurso normal de la carrera, pudiendo incluso influir en la mejora de los tiempos personales. Yo diría que para mejor porque al no haber aire, aunque haya llovido, se ha ido mejor. Cada uno ha ido a su ritmo sin que el aire le vaya frenando. Ha hecho un buen día. Una de las características comunes a todos los corredores es su participación en otras carreras durante todo el año, que le sirve, además, como entrenamiento continuo. También hemos estado en la Maratón de Sevilla este año y en la Maratón de Ciudad Real. Hemos estado y nos vale como entrenamiento. Muchas carreras en muchos sitios, incluso en otras comunidades. Otro de los puntos en común entre los corredores de este tipo de pruebas deportivas es que no se requiere un preparamiento exhaustivo para llegar a punto y poder competir a un cierto nivel. Yo creo que para correr esta carrera tampoco se requiere un entrenamiento muy fuerte, pero un entrenamiento de dos o tres días a la semana que menos que una hora o una hora y pico en cada sesión. Es lo que se requiere, tampoco una cosa. ¿Sigues algún tipo de programa o de entrenamiento? Nosotros lo que hacemos es las medias de todas aquí, de la provincia, y entonces, claro, esto nos vale como entrenamiento para las medias. Una base a lo largo del año y preparándote un poco, como yo, un par de semanas, pues llegas a hacer la carrera. Lo que es hacerla llega perfectamente, porque más que todo es un mantenimiento lo que hace uno. Ni grandes competiciones, ni grandes bajadas de no hacer nada, ninguna parada en grande durante el año. ¿Y qué tipo de entrenamiento tiene esto para poder llegar hoy a competir? El mío es sencillo, es hacer correr, simplemente. ¿Y la alimentación para llegar a ser veterano y ser campeón de la carrera? Pues comer cosas sanas, no comer porquería. Los participantes estuvieron de acuerdo en la correcta organización de la popular carrera, pero sin embargo manifestaron una única nota discordante en la que todos coincidieron. Fallo en la salida. En la salida no ha estado bien, desde luego, porque allí nos han tenido parados más de 15 minutos sin una causa aparentemente necesaria de estar allí tanto tiempo parado. Pero por lo general luego los avituallamientos han estado bien y aquí en la llegada ha estado bien también organizado. En la salida le vamos a dar un 6. ¿Y en la llegada? A la llegada le vamos a dar un 7. Bueno, por lo menos... No, hombre, no. La llegada está algo mejor. Está bien, pero la salida la verdad es que está un poco chunga. Sí, la organización agua, por lo que yo he visto, había varios avituallamientos y muy cerca, sin problemas, ¿no? Lo que más necesitas es agua y te lo han dado estupendamente. Estupendamente eso estaban mis amigos de la bicicleta BTT, que aquí le mando un saludo a todos, ¿sabes? Y lo han hecho estupendamente. A pesar de esto último, Antonio Flores también remarcó un cierto desajuste en la salida, aunque no quiso ser crítico y vaticinaba una mejoría para el próximo año, corrigiendo los fallos de esta edición. Yo nunca me gusta hacer crítico en las cosas. Hay que darle un margen de confianza. Ellos mismos habrán dado cuenta de los cuatro fallillos allí, como han dicho mis compañeros, de la salida y demás. Y al año que viene la mejorarán, seguro. Los participantes mostraron su merecido trofeo como recompensa al esfuerzo realizado y animaron a todas las personas a participar en la próxima edición. Y destacaron también la necesidad de realizar algún tipo de práctica deportiva durante todo el año. El deporte, concretamente, está habiendo una tendencia que lo estamos viendo la sociedad que es bastante bueno. El deporte es bastante bueno en el tema de salud, en el tema de equilibrio mental, en el tema de todo. Todo te siente muy bien, y aparte los que tienes alrededor. Y yo lo animaría a todo el mundo que está iniciando, que hay muchos tipos de deporte. Y la verdad es que haciéndolo poco a poco, sin crearte mucha expectativa a lo largo, que ahí es donde vienen los grandes desengaños, se puede hacer deporte a todo el mundo. Lo que tienes que saber es hasta dónde tú puedes llegar. Y mantenerlo, y tener sacrificio de que hay días malos, días que no tienes mucho tiempo, la climatología del tiempo, pero la verdad es que lo animo a todo porque el deporte es fenomenal. Es un deporte que no es muy caro, y un deporte que se puede, tampoco necesita mucho tiempo, y entonces es un deporte sencillo y es un deporte bonito. Y es muy deportivo, no hay mucha rivalidad y está muy bien, y es fácil de hacer. A los compañeros aquí locales sobre todo que participen, que no es tan difícil, cada uno va a lo que puede, a su ritmo y ya está, y nada más.